La agenda de actos para los próximos días comienza esta tarde con el acto de presentación del libro Sebastián Cuervo, del escritor Tomás Martínez. La biblioteca municipal Alonso Quijano acogerá la puesta de largo de la última publicación de este autor de Montiel, que cuenta precisamente una historia relacionada con este municipio y enmarcada en la década de los 20 del pasado siglo, lo que ha supuesto una ardua labor de investigación y entrevistas a lugareños para construir una historia llena de suspense y alguna que otra anécdota. Este Sebastián Cuervo es un personaje de los años 20, de la España profunda, y se ve sumergido en una serie de avatares y al final desencadena en un asesinato, y en fin, que es la trama de la novela. Está basada en una referencia que me dio mi abuelo un verano y que existió en los años 20 en mi pueblo, que es la historia de unos marqueses, y lógicamente sí, que está basada en la realidad. He ido hablando con gente mayor de mi pueblo para precisar datos, elaborar detalles, y luego al final pues yo creo que me ha quedado una historia que está bastante conectada con la realidad. Lo que me hacía falta para contar esta historia es desahogarme yo también, es decir, fue una historia que me contaron y yo tenía mucho interés en también transmitirla a los demás. La cita será esta tarde a partir de las siete y media en la Biblioteca Municipal. Por otro lado, mañana sábado la sede de la Filarmónica Beethoven acogerá la celebración de una masterclass de trompeta organizada por el Conservatorio Profesional de Música Alcázar de San Juan, Campo de Criptana. César Asensi, trompeta solista de la Orquesta Sinfónica de la Comunidad de Madrid, y Marcos García Vaquero, trompeta solista de la Orquesta Sinfónica de Madrid, serán los encargados de dirigir esta formación que abarcará desde las 10 de la mañana hasta las 2 del mediodía. Finalmente, el domingo a las 12 y media de la mañana en el Salón de Actos de la Casa de Cultura, a FOCAM, Asociación de Fotógrafos Profesionales de Castilla-La Mancha, organizará en la localidad el acto de entrega de sus premios Quijote. Una cita que alcanza su 17ª edición, habiéndose convertido en una alternativa muy interesante para los fotógrafos, quienes participan activamente con numerosos trabajos. Algo más de 300 obras concurren a las diferentes categorías convocadas, 10 en total. Boda, retrato, infantil, paisaje, libre creación, posboda, mascotas, junior, newborn y reportaje documental. Cada una tendrá un ganador o ganadora y entre todos esos ganadores saldrá un vencedor absoluto que recibirá, además de un trofeo, una dotación económica de 1.000 euros. Con este certamen, a FOCAM sigue representando los intereses del sector de la fotografía, actuando como interlocutor válido y portavoz del mismo en la comunidad. ¡Suscríbete al canal!